Tú lo has dicho, Berito, Samuel Merlano nos acompaña, el psicólogo, y vamos a hablar sobre un tema importantísimo. Mi pareja no quiere tener hijos. Muy buenos días, Samuel, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. De verdad que sí, ese es un tema que llama mucho la atención, y sobre todo cuando el hombre se casa y dice, ahora sí, mi amor, vamos a tener hijos, 10, 5, y la mujer dice, no. Pero el problema es cuando Samuel dice, no, no quiero tener nunca, o no, por un tiempo, claro. Yo conozco parejas que de pronto sí, se ponen de acuerdo, lo importante como siempre nosotros estamos aconsejando a las parejas, a la familia, la comunicación. De pronto que lleguen a un consenso, ¿verdad? Para un tiempo después de unos 5 años, porque siempre quieren las parejas como que primero un poco disfrutarse. Pero cuando ya dicen, no, no quiero nunca, porque de pronto, ¿cuáles son los motivos que dan las mujeres? ¿Es que no quieren perder la figura, que les da miedo? ¿Cuál es? Sí, hay muchas razones. Ahorita, por ejemplo, que las mujeres que se están casando ahorita, por lo generalmente, son millennials. Las millennials le gusta estar de un lugar para otro y no quiere quedarse estancado en ningún lugar. Está muy hiperactiva y lógicamente no quiere perder esa conexión con la gente, con la tecnología, con los viajes internacionales. Y eso hace que muchas mujeres dicen, renuncio a tener hijos porque esto me va a dañar mi deseo, mi gusto, ¿no? Hay otras mujeres que lógicamente lo hacen porque la verdad es que no quieren renunciar a su felicidad. Entonces hay mujeres que dicen, yo soy feliz soltera, yo soy feliz estando sola y lógicamente tener un hijo eso me amarra y me amarga. Muchas mujeres ven que el hijo lo va a amargar completamente. Ahora, pero eso en el caso de que las mujeres sean las que no quieran tener hijos, pero por lo general siempre las madres o la mayoría de las mujeres quieren ser madres, pero el hombre en todo caso es el que dice, no quiero tener hijos. En ese caso, ¿qué se hace? Bueno, lógicamente hay hombres que, la mayoría de los hombres que no quieren tener hijos a veces está relacionada por el tema económico. Entonces el hombre está sin trabajo. Sabe la responsabilidad. Sabe la responsabilidad uno tras otro. Ahora, sobre todo, que está carísimo. Carísimo tener hijos. Entonces el hombre dice, mi amor, mira, por ahora no, pongámosle un punto suspensivo y veamos qué pasa en el futuro, ¿no? Pero el tema es que a veces con el tiempo no consigue tan poco trabajo, ¿no? Pero esto, de alguna u otra manera, va a contribuir a un conflicto entre la pareja. La una quiere tener, el otro no, o viceversa. ¿Tienen que hacer algún tratamiento para convencerse, para convencer a la pareja de que hay que tener hijos? Sí, todas las parejas tienen que usar lo que se llama la negociación. Así como en una empresa, en cualquier aspecto de la vida, las parejas deben sentarse y negociar. Cuando hablamos negociación no se refiere dinero, se refiere a llegar a acuerdos. Entonces, por lo general, la mujer dice, a ver, ¿cuándo crees que es el tiempo óptimo? Entonces él dice, mira, yo si no consigo trabajar este año, quiero emprender un negocio. Perfecto. Dice, yo te ayudo, vamos a hacerlo juntos y apenas estemos estables. ¿En cuánto tiempo estamos estables? En tres años. A partir del tercer año vamos a tener nuestro hijo. Pero ya lo han conversado, lo han dialogado y de esa manera ambos se sienten tranquilos porque no hay una presión del uno al otro para tener el hijo de una manera irresponsable, sino que ya lo hacen de una manera clara, concisa y ellos con mucho amor van a tener un hijo, no porque ya toca, ya me tocó tener un hijo, lógicamente ahí donde los hijos crecen sin el amor de los padres. Samuel, en tu experiencia teniendo parejas, has visto casos en que no pueden llegar a un consenso, no se ponen de acuerdo y ha existido el divorcio, se han separado, han tomado hasta esa decisión de separarse. Sí, cuando no llegan a la negociación, sí pueden llegar a un divorcio. Porque muchas mujeres dicen, yo me encanta ser mamá, quisiera ser mamá y no puedo renunciar a ese rol materno. Entonces hay mamás que dicen, yo soy muy materna, vengo de familia donde mi mamá le encantaba tener muchos hijos, etc. Entonces si no llega a ese acuerdo y esa negociación, la mujer con todo el dolor del alma le dice, mira, hasta aquí me acompañas. Pero yo creo que es bueno, si no llega a la negociación, antes de pensar en el divorcio, busquen un mediador, busquen un terapeuta que ayude un poco a hacerle ver a cada uno cuáles son los miedos que hay detrás. Porque a veces cuando ya sea el hombre o la mujer no quieren tener hijos porque hay miedos, hay temores. Listo Samuel, danos sus redes sociales, nos vamos al corte. Ha encantado, en Facebook psicólogo Samuel Merlano y en Instagram dr.samuelmerlano. Siempre a las órdenes. Muchísimas gracias Samuel, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Sí, seguida regresamos, no se mueva.